hola soy only mcqueen bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y voy a jugar a fall guys no he jugado antes así que tengo que descubrir cómo se juega esto así que vamos a ver cómo se juega y ya está espero que os guste estos nuevos vídeos que estoy trayendo al canal tenía vídeos antiguos por ahí pero eso ya forma parte del pasado y ahora estoy haciendo estos nuevos vídeos así que vamos a ver cómo jugar aquí a esto bueno yo no me voy a enrolla más y vamos a ver cómo se juega vamos a verlo y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.